Música Hola, bienvenidos a este canal Sazón Mexicano y Más Hoy les voy a traer una receta muy rica de nuestras favoritas en lo personal Vamos a hacer tortitas de coliflor Bueno, aquí ya puse la coliflor Ya está lavada y tiene gotitas de desinfectante Ahorita ya voy a tirar el agua y la voy a poner a cocer Y bueno, aquí ya colé el agüita Entonces, bueno, ya tenemos aquí los, así como los racimitos Entonces, lo que vamos a hacer es echar en una ollita Ay, no se ve Bueno, en una ollita Este, ahorita se las enseño Y lo vamos a poner a cocer Todos los racimitos Si están muy grandes, bueno, por ejemplo este que si está muy grandote Pues lo cortamos Y ya quedó más pequeño Ya no lo voy a poner a cocer con tanta agua Para que no se le, como que se le quitan las propiedades de la coliflor Si dejamos que hierva mucho Y de cualquier, este, cualquier verdura que la dejemos así Pues se le quitan las propiedades Ahora, lo voy a poner, este, de mi ollita Nada más va a ser un cuartito de agua Y lo voy a poner a cocer a fuego bajo Y con su tapaderita Para que con el mismo vaporcito se vaya cociendo la coliflor Más o menos quedé como un cuartito de la ollita Aquí ya prendí la estufa Y le voy a poner un poco de sal Miren, aquí ya está la coliflor cocidita Como ven no le, no le puse agua Más que un cuartito de agua Ya le apagamos Pasaron aproximadamente 20 minutos Entonces, pues ya, este, le apagamos Y la vamos a colar Miren, aquí está ya la, la coliflor La acabo de colar Y entonces, ya después vamos a, este Vamos a pasarla a un recipiente En un recipiente vamos a poner aquí nuestras coliflores Y vamos a empezar a deshacerla Ustedes pueden deshacerla como ustedes quieran Poco a poquito tenemos que deshacerla Hasta que terminemos con toda la coliflor Ahora en un trastecito vamos a poner harina de trigo Esas son las que se utilizan en la cocina Aquí se le está, de selecta harina de trigo Voy a poner un poco Voy a estar poniendo tres cucharaditas Así Ok Y aquí ya tenemos ya la coliflor Ahora lo que yo voy a hacer Es hacer mis tortitas Vamos a hacer nuestras tortitas Yo le voy a poner de rellenito Queso oaxaca Aquí está el queso oaxaca Entonces ya vamos a hacer nuestra Con las manos bien limpias Si quieren usar guantes pues lo hacen Ya le metí el quesito Y ya hice la forma de tortita Ahora solamente espolvorrearla un poquito Y dejarla a un lado Ya hice las tortitas Le puse un poquito de harina de trigo Como les decía Y me salieron nueve tortitas Porque me salieron nueve Porque mi racimito de coliflor estaba muy chiquito Ahora vamos a hacer el caldito del jitomate Vamos a necesitar cuatro jitomates Bueno Este Yo tengo uno bien grandote Que está aquí Miren Yo creo que cuenta por dos Ya puse agüita Para ponerlo a servir Y ya este Que se reviente la cascarita Lo apagamos Como verán Aquí Ya se cocieron los jitomatitos Ya reventó Y ahora vamos a licuarlo Si ustedes gustan Pueden quitarle el perejito Antes de molerlo Pero Si ustedes no lo muelen Pues nada más lo vaciamos Vamos a ponerle Un cuartito de cebolla Y un diente de ajo Ahora vamos a ponerle Un poquito del agua De los jitomates Un poquito nada más Y lo vamos a moler Aquí como les digo Si ustedes gustan Ya ponerle El este El sazonador en cubo Que vamos a ocupar Lo pueden agregar Ahora vamos a prender Nuestra cacerolita Y vamos a poner Un poquito de aceite ¿Sí? Ahora Después de que ya calentó El aceite Vamos a poner Un poquito de cebollita Vamos a dorar Un poquito La cebollita Después de que nuestra cebollita Ya esté doradita Le vamos a poner El jitomatito Que ya licuamos Si gustan Pueden quitarle La cebollita O se la pueden dejar Como gusten Ustedes si quieren Pueden colar La mezcla Ya le agregamos Aquí el jitomate Ahora ya está Aquí sazonándose El jitomatito Y ahora sí Vamos a ponerle Su salecita Y lo que gusten Lo probamos Y esperamos A que hierva Miren Ya está Hirviendo El jitomatito Ya lleva Como 10 minutos Aproximadamente Y ahora le vamos a agregar Un poco de agua No mucha Porque pues si no Se va a Aguadar mucho Nuestra Nuestra salsita Yo voy a ponerle Un chilito serrano Miren aquí está Solamente Le voy a picar Un poquito aquí Y así Para que salga Todo el El juguito Para que quede Bien riquísimo Ahora vamos a ponerle Ya el agua Yo le voy a ponerle Lo que quedó Del jitomate Fue aproximadamente Como una tacita y media De lo que le eché de agua Vamos a esperar Que hierva Y probamos Como este Si le falta sal Si le falta Alguna otra cosita Más agua O algo así Este ya le probamos Vamos a esperar Que hierva Aquí ya lleva 10 minutitos Aquí ya hirviendo Ahora lo que vamos a hacer Ya es apagarle Ya probé este Que ya no le haga falta Sal Ni nada de eso Ustedes también Pruébenlo Y le vamos a apagar Y le vamos a apagar Ahora vamos a proseguir Ya a hacer el capeado Para las tortitas Aquí ya tengo Dos huevos Entonces le vamos a poner Aquí en un recipiente Que ustedes tengan Las claras Yo nada más Voy a ocupar dos Porque Acuérdense que Yo este Nada más Hice nueve tortitas Y son muy chiquitas Entonces pues si Yo creo que con dos Me alcanza Bueno Vamos a separarlas Y vamos a poner Las Yemas Aquí Vamos a ponerlo Aquí Vamos a empezar A mezclar Con lo que nosotros Tengamos a la mano Y vamos a ponerlo A punto de jugón Ahora vamos a echarle La yema Yo solo le voy a poner Una yemita Pero ustedes Pues si quieren Pónganle Las Las dos Y lo mezclamos Nos vamos a poner En el sartén Y vamos a agregarle Aceite Un poquito Y vamos a dejar Que se caliente Ahora vamos a poner Nuestra tortita De brócoli Vamos a sumergirla Así Y después de sumergirla En el huevito Capeado Vamos a pasarla Al sartén Y vamos a esperar A que se dore Una vez que ya veamos Doradita La parte de abajo Entonces podemos Voltear Pueden apoyarse De dos cucharas O un volteador Como ustedes Se acomoden Para ponerlo De los lados Pues nada más Lo volteamos Así con cuidadito Y así Aquí sale Nuestra primer tortita Es necesario Poner este Servilletitas Aquí Para cuando pasemos Las tortitas Para que se escurra El aceite Así quedaron Las tortitas Ya hice Todas Y si me alcanzó Este Con los dos huevos Hasta me sobró Un poco De la mezcla Lo importante Es que lo intenten También ustedes Y también No es necesario Que le pongan Mucho aceite Como vieron En el video No le eché Mucho aceite Solamente Lo necesario Así quedó Nuestro platillo De verdad Que está delicioso Gracias por ver Este video No te olvides Suscribirte Y nos vemos A la próxima Gracias por ver